¡Hola Freaky Punchers! Yo soy Kaoru Raiza y estoy con ustedes para hablarles de la película Thor Ragnarok. Thor es la tercera parte de esta saga, la primera me encantó, la segunda me dejó varias cosas que... Pero esta tercera, vamos a los puntos básicos. Dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. La fotografía sin duda es un tipo de animación de efectos especiales maravillosos, increíbles y aquí vemos una cosa diferente de lo que nos hemos topado con las anteriores Thor. La verdad es que esta película también está empezando a servir como esas conexiones, esos rumbos que empiezan a tomar cada uno de estos personajes para por fin llegar a Infinity War. Y aquí vamos a ver a Thor con un tinte así súper obvio de Guardianes de la Galaxia. Y no solamente en las bromas, también en la fotografía, en los escenarios, en la manera en la que solucionan el conflicto y en la que interactúan los personajes. Ahí podemos ver que estos dos universos, o bueno, que estos dos personajes empiezan a tener una conexión. Siempre habíamos visto como Asgard, el lugar de los dioses, por allá lejísimos donde nadie puede llegar. Pero la realidad es que aquí están empezando a aterrizarlo dentro de este universo donde también tenemos a los Guardianes de la Galaxia. Y si Thor ya llevó a la Tierra, pues ya qué más le haces. Y la verdad es que de eso se basa la fotografía, todo lo que es el diseño de producción para los escenarios está ahí. La música, aquí sí fue de, ¿sabes qué? Esa me gusta para las escenas de acción, la que vimos en el tráiler. La canción de Led Zeppelin es como el pretexto, ¿sabes qué? Queda perfecta para las escenas de acción y la vamos a usar. La verdad es que pudiera ser un recurso choteado, pero así te gusta la canción, la vas a oír y la vas a disfrutar en las escenas de acción. Me parece que es una idea increíble que la usen. Sobre todo porque de repente se está haciendo esta fama de, ¿sabes qué? Vamos a usar estas canciones que en algún momento fueron pesadas para la juventud, o que marcaron una época que a todos nos gustaban, que sirven para esto, vamos a traerlas. Estamos tratando de mezclar también esa nostalgia usando la música, que en general el soundtrack me parece muy bueno. Ahora, las actuaciones. Lloro, sufro, porque Loki es ese personaje del que todo mundo se va a burlar. Y en esta película lo vamos a hacer crecer todavía más. Vemos a un Tom Hiddleston que ya está muy clavado en el personaje, que creo que ya nos está esforzando en sobresalir, porque su personaje así es y así será siempre. Y Thor no lo vemos como plantado tanto tampoco como alcanzamos a ver al final de la primera y todo lo que fue inicios de la segunda, ¿no? Como este guerrero que ya todo se lo toma en serio. No, creo que aquí el humor les afectó a todos los personajes. Los dejaron fluir más, ser más libres, no ser tan solemnes ni tan serios. Entonces, como dije, ya no somos Asgard, ya no somos este universo de los dioses alejados que nadie puede alcanzar. Entonces, ahí sí las actuaciones se fueron un poquito más hacia la sátira, más hacia la comedia, más de burlate de tu personaje, disfrútalo. Y está bien, tú como espectador también lo disfrutas, pero cuando se trataba de ponerse serios, se trataba de, pues, enfrentar el problema con la valentía, con las ganas de no me importa qué suceda, yo voy a salvar al mundo, ahí sí siento que les falto una rayita, pero pues ya es como mi apreciación. Creo que el personaje tiene derecho a ser cómico, tiene derecho a ser, pues, digamos, un poquito menos agresivo de como lo habíamos visto o como nos imaginamos que realmente era, ¿verdad? El ritmo, creo que sí hay un punto en la película donde cae. Creo que el guión es bastante simple en realidad y combinado con el ritmo, es cuando empezamos a decorarlo todo con muchas bromas, con muchas cosas que tal vez la primera vez se te van a hacer súper graciosas, pero ya después no tanto. Para los niños pequeños creo que es maravilloso, es excelente, son bromas que siempre les van a dar risa, pero para nosotros que ya estamos un poquito más grandes es de, ah, sí, eso, pues, lo veía venir y sí me dio mucha risa, pero el día de mañana, ¿quién sabe? Es súper divertida, pero con un guión bastante simple que a veces se pone un poquito lento. Dejémoslo así, ¿ok? Entonces yo creo que Thor Ragnarok es de verdad una película que vale la pena que vayan a ver. No diría que este pica, no diría que fue así de salí mind blow de ahí, o sea, ahí así súper, ¡ah! que acabo de ver como la primera que sí fue así de, les quedó increíble y también era un guión pues bastante simple. Pero aquí siento que se fueron más hacia las bromas, se preocuparon un poquito menos por darle la seriedad. Las escenas de acción están increíbles, todas, los golpes, el fuego, bueno, Thor contra Thor y Hulk son, bueno, increíbles. Y aquí también vamos a ver una faceta diferente de Hulk. Ya lo vamos a ver más establecido como un personaje que ya piensa, quien lo conoce sabrá exactamente qué tanto pudimos habernos burlado del personaje, pero yo creo que todo está maravilloso. Es una película muy entretenida, no creo que sea la mejor de las tres, a mí me sigue gustando la primera, no es épica tampoco, entonces, pues está como una o dos rayitas arriba de palomero, no se la van a pasar mal y seguramente la van a ir a ver muchas veces porque sí vale la pena. Aquí sí quiero ir a pasarme un buen rato al cine, no es, ya la vi, no la volví, no, claro que me metería al cine otra vez a verla, invítenme y la puedo ver hasta siete veces si quieren, o sea, es buena. Con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, con la novia, se van a pasar un rato increíble. Yo soy Kaoru Raisa, si te gustó este análisis, ayúdanos compartiéndolo, no olvides que puedes dejar tu comentario, que puedes entrar a freakypunch.com para ver todo nuestro contenido y seguirnos en nuestro Twitter, arroba freakypunch. Yo me despido, pero te veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.